al Monterrey, pues ahora sí, como se esperaba, como debía ser, una actuación que permite nuevamente a los aficionados de Rayado soñar con una fase final exitosa, a diferencia Roberto de velocidad, de capacidad, de pensamiento, de técnica, de juego colectivo, el Querétaro está simplemente en las ruinas y el Monterrey hizo lo que quiso en este partido, además cuando lo quiso hacer, ¿no? Sí, dos niveles muy distintos, ¿no? Opuestos, el Monterrey que ya había mejorado en ese partido en Morelia que mencionábamos, dando un paso que parece definitivo para las semifinales en esa liga de la CONCACAF, aquí sin embargo se tardó en empezar a reflejar en el marcador esa diferencia en el juego, ¿no? Aldo de Nigris que vuelve a hacerse presente, un goleador fundamental en este equipo y terminó siendo un partido muy sencillo para el Monterrey. Oye, Chelito Delgado, mejora cada partido, ¿eh? Realmente esa es una gran noticia para la gente de Monterrey, que bueno, que Aldo aparezca también es importante, por supuesto, pero ¿qué semana para Monterrey al final? Es una semana de siete goles, de dos victorias, de estar casi en semifinales de CONCACAF. La marca, Paco, la marca. La marca, pero qué conducción de César Delgado, extraordinaria. Anda muy bien, Chelito. En el primer tiempo sufre rayados porque se planta bien Querétaro, pero ya no pone resistencia en la segunda mitad, fueron cuatro, pudieron haber sido más. Descansa ahora a Nery Cardoso, Nery Cardoso no juega este partido, pero sí lo hace Reina, sí lo hace Chelito, sí lo hace Suazo, sí lo hace de Nigris que marca dos goles y esa es una estupenda noticia que Aldo esté regresando a ritmo y anote con la frecuencia con la que lo está haciendo. No, y a Nery Cardoso a lo mejor le cuesta trabajo regresar a la titularidad porque sí ha sido de lo más flojo. Yo tampoco he jugado media semana. Con Reina que se adaptó muy pronto, César Delgado que como bien decía Toño, cada vez mejor, entendiéndose todos con Humberto Suazo que sigue siendo el talento ahí, la contundencia, la inteligencia de Aldo de Nigris para moverse al frente de medio campo hacia adelante, es un equipo muy completo a tal grado que elementos como Nery Cardoso, con toda su capacidad, tendrá que mejorar si quiere ganarse un puesto, ahora que el Monterrey ya cuenta con todos sus elementos. Hubo una jugada extraordinaria de rayados que falla Aldo de Nigris, de haber terminado el gol indiscutiblemente la semana, una serie de combinaciones sensacionales, lástima pureza en específico, jugada de rayados.